Soy María García de Florín. Se llamaba Rosalía Sinibaldi y cariñosamente la llamaban la Santuzza, es decir, la Santica, en idioma siciliano, porque era bien pequeñita. Nosotros la conocemos como Santa Rosalía. Ella vivió y nació en Palermo, Italia, en 1130. Era hija de una familia perteneciente a la nobleza y vivió en una época de gran propagación de monasterios benedictinos. Rosalía sintió el llamado de Dios y la joven dejó la vida de fiestas y lujo y se retiró a llevar una vida de oración y penitencia en una cueva del monte Pelegrino, donde murió el 4 de septiembre de 1160 a la edad de 30 años. El culto a Santa Rosalía ha sido promovido por los benedictinos y se difundió por el mundo como protectora contra enfermedades infecciosas, la peste y también para recibir protección en momentos difíciles, encontrar fuerzas cuando se necesitan superar dificultades. A Santa Rosalía se le atribuye, por ejemplo, la extinción de la peste que había en Sicilia. Años más tarde, en la prisión llamada La Carraca, en Cádiz, España, estaban presos Don Francisco de León y su hijo, Don Baltasar de León. Don Francisco falleció a causa de la epidemia de viruela que había en la cárcel y su hijo, Don Baltasar de León, le rezaba y le prometió a Santa Rosalía de Palermo, protectora de las infecciones y la peste, que si le salvaba la vida de ese brote de viruela que había en la cárcel, él haría una capilla en su honor. De regreso a Venezuela, Don Baltasar de León cumplió con su promesa y instaló una capilla en el atillo. Don Baltasar ordenó construir esta capilla en honor a Santa Rosalía de Palermo en 1766. Hoy esa pequeña ermita se conoce como la Capilla del Calvario. Para esa fecha, el atillo dependía de Baruta y gracias a la Capilla de Santa Rosalía, los habitantes de la zona podían tener ahora un espacio donde confesarse, escuchar las prédicas, oír misa, administrar los sacramentos, excepto el bautismo y el matrimonio, que se efectuaban en Baruta, pues la ermita no tenía carácter de iglesia. En 1784, Baltasar de León, su esposa Doña Ana Francisca Pérez de León y su cuñado Juan Isidro Pérez donaron parte de sus terrenos para fundar el pueblo de El Atillo. En esos espacios se reconstruyeron una cuadrícula poblacional, una plaza y la iglesia de Santa Rosalía de Palermo. La esposa de Don Baltasar, Doña Ana Francisca Pérez de León, donó dinero a la iglesia para que la lámpara de Santísimo, que se instaló en su interior, se mantuviera encendida todos los años, incluso mucho tiempo después de su muerte. En diciembre de 1784, Don Baltasar de León comenzó la construcción de la iglesia de Santa Rosalía de Palermo y estuvo lista en septiembre de 1786. Los habitantes de El Atillo ahora podrían recibir todos sus sacramentos católicos, incluidos el bautismo y el sacramento, en la iglesia de Santa Rosalía. Esta iglesia de Santa Rosalía fue declarada Monumento Histórico de la Nación en 1960. Luego la nombraron Patrimonio Cultural de la Nación en el año 2005 y por el Instituto del Patrimonio Cultural. Y también fue declarada Bien de Interés Municipal por la Alcaldía de El Atillo. El pueblo de El Atillo nació con la construcción de su iglesia y la separación parroquial de Baruta. Así les era más sencillo acercarse a Dios, pues al igual que su Santa Rosalía de Palermo, los habitantes de El Atillo siempre han sabido que con Dios siempre ganamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!